Respecto a la figura humana, en un día luctuoso como hoy, solamente puedo desear mi más sentido pésame a la familia. Ahora bien, después de escuchar a los dirigentes del Partido Popular deshacerse en elogios sobre la figura de Botín como hombre del poder, como uno de los hombres más ricos de nuestro país, tengo que decir que Botín ha representado el excesivo poder político y económico de los bancos en nuestro país, que tiene mucho que ver con el desastre económico que ha producido muchísimo sufrimiento a los ciudadanos. No hay que olvidar que el Banco Santander estuvo vinculado a abusos financieros como el de Lehman Brothers o como el del caso Madov, y que la familia Botín fue multada por Hacienda por tener acciones en Suiza de manera irregular. No hay que olvidar lo que ha significado el poder de los bancos para entender la crisis que afecta a la mayor parte de los ciudadanos. Por eso creo que es muy importante separar la dimensión humana de Botín, que me merece todo el respeto e insisto en dar el pésame a la familia, y la dimensión pública como hombre del poder que creo que implica que debemos ser muy críticos al respecto.